Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy IndieGala nos regala 3 juegos. El primero de ellos es Inbetween Land, ¿vale? El segundo en el mundo desconocido y el tercero The Great Adventure Sonia. Y vamos a comenzar por aquí mismo, ¿vale? Recuerdo que dejo los 3 enlaces de los 3 juegos en la descripción, los abrís tal y como yo lo tengo en pantalla, que veis que están las 3 pestañitas. Y lo primero que tenemos que hacer es loggearnos en la página de IndieGala para conseguir estas ofertas. ¿Dónde podemos conseguirlo? Donde enseñarlo con el ratón que pone Protetas Gamer. Ahí si pulsáis automáticamente os saldrá un desplegable para poder hacer una cuenta, ¿vale? Os loggeáis hasta que salga vuestro nick que pongáis, ¿vale? Como el mío que pone ahí. Y vamos a conseguir ahora los juegos. Este por ejemplo, vamos a bajar un poquito hacia abajo hasta ver el botón agregar a la biblioteca. Vamos a pulsarlo, ¿vale? Hasta que salga el simbolito este. Este que veis en pantalla, ¿vale? Vamos a pasar al segundo, que es en el mundo desconocido. Vamos a agregar a la biblioteca adicional y ahora el simbolito, ¿vale? Y vamos a In Between Land. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el botón de agregar a la biblioteca, que aquí lo tenemos. Y hasta que salga el simbolito, ¿vale? Y ahora que tenemos los tres, que hemos hecho eso, ¿vale? Vamos a pulsar en cualquiera de los tres, en el simbolito, con este por ejemplo, ¿vale? Y os va a cargar una pantallita, que es el Showcase o el escaparate, es decir, la biblioteca de juegos que vamos canjeando en Indigala. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Estos tres son los últimos que hemos canjeado. Los otros son de semanas anteriores, ¿vale? Y bueno, ¿cómo conseguir? Porque los tenemos canjeados en la página de Indigala. Ahora tenemos que tenerlos en nuestro PC, ¿vale? ¿Cómo pasan a nuestro PC? Dándole al botoncito, este que veis aquí, entre rojo y rosita, de Windows, ¿vale? Si pulsamos, automáticamente va a bajar el instalador del juego al PC, ¿vale? Y solo tenemos que instalarlo en nuestro PC directamente. Va a pasar el instalador a nuestro PC de cualquiera de los tres juegos que hemos obtenido hoy, ¿vale? Por ejemplo, estoy viendo que en el mundo desconocido puede ponerlo hasta en Linux, Apple y Windows, ¿vale? Depende del sistema operativo que vosotros controléis o tengáis en el PC, ¿vale? Y recuerdo que estos juegos son libres, ¿vale? No hace falta plataforma de lanzamiento, es decir, sin Steam, sin Epic Games, ni ninguna parecida, ¿vale? Son libres, simplemente van instalados en vuestro ordenador, ejecutáis y a jugar. Y así de fácil y sencillo hemos conseguido tres juegos más en el día de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, reventad el like, suscribíse para más y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un beso, un abrazo y ¡chao, gente! ¡Suscríbete!